Volveremos mi hijo y tú estarás conmigo, volveremos, volveremos a nuestra tierra y caminaremos allí escasos. El 15 de mayo de 1948 es considerado por el pueblo palestino como el comienzo del éxodo de su tierra. Un día antes, nació formalmente el Estado de Israel y Gran Bretaña se retiró de Palestina, que ocupaba desde 1922. Los británicos ya no podían manejar más el conflicto entre 600.000 judíos que querían construir un Estado propio donde vivían 1.300.000 árabes. Yosef Baetz, director de la agencia judía, decía, Debe quedar claro que en el país no hay lugar para ambos pueblos. No queda otro recurso que trasladar a los árabes a los países vecinos. Hay que trasladarlos a todos sin que quede una sola aldea ni tribu. El 29 de noviembre de 1947, sin consultar a la población local, la Organización de las Naciones Unidas decidieron la partición del territorio de Palestina para construir un Estado árabe y un Estado judío. Aunque los árabes eran la inmensa mayoría, la partición les otorgó sólo un 43% del territorio. El 57% fue para los judíos que apenas poseían el 7% de las tierras. Todos los árabes se opusieron a la partición y se levantaron en armas para impedir la creación del Estado de Israel. Mientras el 15 de mayo los judíos festejaban el nacimiento de su Estado y las grandes potencias del mundo acompañaban el festejo, comenzaba a gestarse otra historia, la de un pueblo expulsado masivamente de su territorio. Miles de palestinos fueron forzados a abandonar sus hogares con lo puesto. Sus casas, negocios, fábricas fueron saqueados y sus rebaños pasaron a manos judías. La inmensa mayoría de sus ciudades y pueblos fueron destruidos y borrados del mapa por el ejército judío. A varios de ellos se les cambiaron los nombres y pasaron a ser poblados por los inmigrantes judíos que habían llegado a Palestina, escapando de la barbarie nazi. Sobre las ruinas de casas, escuelas, mezquitas o cementerios, se plantaron miles de árboles y florecieron bosques con el propósito de borrar todo rastro de quienes habían vivido allí por siglos. En diciembre de 1948, la resolución 194 de Naciones Unidas declaraba que los palestinos tenían el derecho de regresar a sus hogares. Decenas de miles intentaron regresar pero las leyes del nuevo Estado se lo impidieron. Se habían convertido en refugiados, desposeídos de absolutamente todo. Finalizada la guerra con los países árabes, el Estado de Israel nació sobre el 78% del territorio de Palestina, un territorio muy superior al que le había asignado Naciones Unidas. La mayoría de los palestinos se instaló en campamentos de refugiados en el Líbano, Jordania y los otros países árabes. Su único anhelo, el retorno. Hoy se calcula que son 5 millones los descendientes de aquellos que fueron expulsados de su tierra. 58 años después, muchos de los palestinos todavía conservan las llaves de sus hogares, a los cuales nunca pudieron regresar. Los quitaremos nuestros zapatos y así sentiremos el suelo sagrado debajo nuestro. Acá están nuestras vidas. Cada grano de arena nos enseña sobre nuestra vida. Las calles de Jerusalén, mi querida Jerusalén. ¡Gracias!